Les habla el Padre Darío Porras, párroco de Nuestra Señora del Carmen en Encontrados, Estado Zulia, Venezuela, para pedirle a los pies del Señor Sacramentado que con la gracia de su Espíritu Santo sea derramado en el corazón de cada uno de ustedes. En este instante quiero presentarles a un grupo de jóvenes talentuosos venezolanos, quienes a través de la bendición de Dios en la música, quieren llevarles a ustedes también la buena noticia y les hablo de la agrupación Ministerio de Música J.H.R. Jesucristo ha resucitado con el tema Quiero Ser Libre, que Dios les bendiga. Hola mis hermanos, mi nombre es Mario Durán, soy parte de la banda J.H.R. La canción que van a escuchar a continuación se llama Quiero Ser Libre. Y en esa canción habla de cómo nosotros quisiéramos vivir siendo libres de tantas cosas, de las que aún nos mantenemos amarrados y enfermados. Quisiéramos que la escuches con detenimiento, con devoción, y que le puedas pedir al Señor que te libere. Dios te bendiga. Espero que te guste. Dios te bendiga. Hola mis queridos hermanos, mi nombre es José Manuel, cantante de J.H.R. Dios le bendiga y que el Espíritu Santo, en esta misión maravillosa que cada uno de nosotros nos toca dentro de la iglesia, persevere y siempre nos regale los dones para convertirlos en frutos. Qué bonito poder cantarle al Señor, poder compartir con todos ustedes ese don que el Señor nos dio, porque eso es de Él y la gloria siempre es para Él. Pero que en ti siempre permanezca la magia de su amor. Dios lo bendiga. Esperamos que disfruten esta canción maravillosa. Cuando niño jamás pensé, lo que la vida me pesaría, vivir tantas cosas sería, cargar pesos que no podría. Llené con cargas muchos bolsos, que me alejaban de tu gozo, dolores, errores, pesares, fueron marcando mis andares. Quiero ser libre, quiero ser libre, Enséñame, Señor, a volar y a tu lado despegar. Quiero ser libre, quiero ser libre, todas mis cargas ya soltar y adorarte sin parar. Quiero ser libre. Cuántas cosas no perdí, cuántos sueños no viví, por cobarde no aprendí, que alejarme de ti no debí. Si en tu cruz puedo soltar, todo aquello que me hace llorar, enséñame, Señor, cómo lograr, todo aquello que me dañe evitar. Quiero ser libre, quiero ser libre, Enséñame, Señor, a volar y a tu lado despegar. Quiero ser libre, quiero ser libre, todas mis cargas ya soltar y adorarte sin parar. Oh, me he caído una y otra vez, como caíste con tu cruz, pero solo viendo tu luz, tuve fuerzas de seguir Jesús. Con este piso ya no puedo más, ni este duelo soportar, el dolor que hoy me va a dar. Quiero, Señor, contigo soltar. Quiero ser libre. Quiero ser libre. Quiero ser libre. Enséñame, Señor, a volar y a tu lado despegar. Quiero ser libre. Quiero ser libre. Todas mis cargas ya soltar, ya soltar y adorarte sin parar. Quiero ser libre. 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 Gracias.